No lo puedo ver, no lo puedo ver, no lo puedo ver Mira, mira Mira, ahí está Prado, ni quiere darle pago a la fe ¿Ah? ¿Cómo va a rojo? Pasa, por Dios ¿Y quién es el milagro que me estás haciendo con este espejo? ¿Y? ¿Qué? Si ¿Mi caro? ¿Mi caro? No, 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 no ¡Ey! ¡Pe aquí, chújo! ¡¡Claro! No, pero eso es como está encapado y eso, no hace poco tiempo. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No, 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 no. No, no. No, no, no no, 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 no.